Amigas y amigos, reciban un saludo cordial desde Ciudad Cerdán. Me encuentro en el templo dedicado a San Andrés Apóstol, que precisamente se encuentra enfrentito del Zócalo. Y bueno, pues miren esta preciosura de iglesia, qué majestuosa, y me llamó poderosamente la atención las santas reliquias. A menudo podemos entrar a una iglesia y perdemos de vista algunas cuestiones pues muy interesantes que la verdad vale la pena, vale la pena a veces leer, porque aquí nos habla de unas santas reliquias. Y ni más ni menos que son reliquias que tienen que ver con, dicen aquí, muy relevantes cinco de ellas, dos astillas de la Santa Cruz y restos socios de San Pedro Apóstol, San Pablo Apóstol, San Lucas Evangelista y la principal de San Andrés Apóstol. Pues miren nomás de quiénes tenemos aquí esas reliquias. Y bueno, pues vamos a ver los restos socios, a ver si logramos detectarlos de estos importantes personajes bíblicos. Vamos a ver, por ahí vemos un huesito, lo voy a, vamos a ver si lo logro, ahí está, lo vamos a ubicar, muy bien, abajo hay otro, ahí se ve, lo vamos dos, y por ahí al ladito del izquierdo hay otro, ahí está, y bueno, cubre un poco la, el cedulario, pero se detectan dos, tres, llevamos detectados, ahí se ve muy claramente. Vamos a pedir ayuda para que nos ayuden a ubicarlos estos restos. Muy bonita, muy bonito día. Estamos en la iglesia, una de las iglesias principales de acá de Ciudad Cerdán. Sí, claro que es el templo principal, dedicado a San Andrés Apóstol, que es el santo patrono de la población. De la población. Y este lugar de las santas reliquias llega a ser muy visitado por la gente. Pues algunas personas lo llegan a visitar. La verdad que es una grata sorpresa, algo más que grata sorpresa, diría sorprendente, tener aquí las reliquias de estos grandes apóstoles bíblicos. Es todo un honor. Sí, y algunos santos también. ¿Verdad? Sí. Yo logré identificar tres huesitos, pero no logro ver los otros dos. ¿Usted los llega a ver dónde se encuentran? Es que van a estar tapados ahorita por la... ¿Dónde está la información? Ajá, el cedulario los cubre. Sí, y eso lo está cubriendo. Lo está cubriendo. Y hay otro que está aquí en el altar. Ajá. Bien. Nos vamos caminando con mucho respeto en este lugar. Y nos vamos... Bueno, ahorita porque está tapado, pero hay una cruz donde está un huesito de San Andrés Apóstol. Allá. Allá, que es el santo patrón aquí de la población. De la población. Sí. Exactamente, ¿dónde se encuentra ese huesito y de qué tamaño es? De hecho, ahorita está cubierto, porque están arreglando el nicho. Sí. Pero está en un lugar muy especial. Muy especial. En una cruz de Vir. Ah, muy bien. Y, bueno, seguramente nuestros amigos le estarán preguntando. ¿Y quién es usted? ¿Su cargo o función que ha tenido aquí es de...? Bueno, yo soy parte de este... Hay un grupo que se llama la hermandad de Padre Jesús. Ajá. Que es este... Que se encarga del cuidado y la custodia. Y una imagen que está ahí, una imagen del siglo XVII. Ajá. Sí. Nada más que ahorita la imagen está ahí porque estamos arreglando. Se está redecorando su nicho. O sea, que tiene la información de todo esto que estamos platicando. Pues voy a ver, voy a presentarles a nuestros amigos. Vamos a leer esa historia que está escrita sobre estas reliquias santas. Con el permiso de usted, voy a pasar allá. Adelante, gracias a usted. Vamos caminando y vamos viendo que en esta área se empieza a acercar gente. Empieza a acercar gente. Y, bueno, pues, fíjense que estas reliquias tienen un cedulario que nos expresa... Lo voy a tratar de ir haciendo lo más explícito posible. Con permiso de ustedes agrandar el Zoom. Y dice así. Espero que ustedes lo logren ver. Lo voy a ampliar para que ustedes también puedan leer el cedulario. Y dice que en 1800... Bueno, en torno a 1811, Antonio Joaquín Martínez Pérez fue el presidente de la Asamblea Constituyente. Y, bueno, pues, fue presentado al rey Fernando VII como candidato a la sede episcopal de Puebla a la muerte de don Ignacio de Campillo. Siendo consagrado el 5 de marzo de 1815. Estoy tratando de resumir, o mejor dicho, pues, abreviar información. Para ser mucho más preciso en el término. Llegando a Puebla el 4 de marzo de 1816. Sin embargo, su secretario se quedó arreglando asuntos que la corona y la iglesia necesitaban. Así que, estando por terminar el 1807, don Antonio María, me imagino que es M.A. María, de Villaseñor, se dirigió a Roma. Y ahí sabía que venía a tomar posesión de la parroquia de San Andrés Chalchico Mula. Con la venia y el apoyo del señor obispo obtuvo las reliquias que nuestra parroquia hoy ostenta y que pertenecen a... Pues ponen una serie de nombres. San Severiano, San Urbano Papa, Santa Gertrudis, Santa Gertrudis, San Plácido, Santa Bárbara, etcétera, etcétera. Santa Teresa de Jesús, incluso San Antonio de Pado. Habían todos los nombres que vienen. San Pedro de Verona Mártir. Sin embargo, de todas las reliquias, cinco de ellas son muy relevantes. Repito, son dos astillas de la Santa Cruz y restos socios de San Pedro Apóstol, San Pablo Apóstol, San Lucas Evangelista y la principal de San Andrés Apóstol. Bueno, pues lástima que nos cubre el cedulario para dar con más restos socios. Pero miren, pues la verdad que la energía en este lugar se siente una energía con una profundidad de, yo diría, como de reflexión, de respeto, de consagración. Se siente muy interesante la energía. Hagan de cuenta como de, no sé si sea su gestión, pero yo así lo siento, como de grandes pensadores justamente bíblicos. Esa es la energía, la palabra correcta. Pues, amigas, amigos, vale la pena que visiten este, vamos a llamarle este tipo de, pues, ¿qué sería? Está hecho de madera, está hecho de madera, empotrado este lugar, en este lugar y arriba dice santas reliquias. Me dirá, pues, un metro de ancho más o menos, por alto unos dos y medio. Y vean, al fondo se ve un tipo de línea vertical. La reliquias del lado derecho. Y aquí vemos, pues, una serie como de, de fotografías, una ya cortada. ¿Verdad? No sabemos qué función tienen. Un papel por allá. Y en lo que parece ser terciopelo rojo. Las reliquias, pues, están en un cuadro de aproximadamente, que sería un medio metro por unos 70 centímetros de alto, en un recuadro. Con la imagen de la cruz en el centro. Y están enmarcados, o mejor dicho, encirculados, varias como, pues, parecen ser las, también, reliquias. Pues, y en tonos plateados. Excepto uno que ya se ve, de lo que parece ser una virgen, en un encirculado dorado, igual que la cruz, tiene también a Cristo, también en color oro. Bueno, pues, amigas, amigos, una gran sorpresa tener aquí presente estas reliquias de estos personajes bíblicos importantísimos. Pues, amigas, amigas, con esta preciosa toma me voy a despedir, agradeciéndoles, agradeciéndoles que me hayan acompañado en este breve, pero sustancioso, vamos a decir, mejor dicho, en breve, pero sorprendente, información respecto a estos personajes. Muchísimas gracias y hasta otro video más. Suscríbete al canal y dale like.